Descubre los 5 mejores walkie-talkies de largo alcance en el mercado. Los walkie-talkies profesionales de Baofen son una maravilla. En primer lugar, los 16 canales y los códigos CTCSS barra de CS hacen que la comunicación sea clara y sin interferencias. Además, la batería recargable de 1500 mAh es perfecta para largas jornadas de trabajo o aventuras al aire libre. El cargador USB es muy práctico y fácil de usar. El hecho de que venga con un auricular incorporado es muy conveniente, y la antorcha de LED es útil en situaciones con poca luz. En definitiva, son unos walkie-talkies de calidad profesional que recomiendo encarecidamente. Recientemente compré los walkie-talkies Nestlé N-388 para mi hijo de 5 años y estoy muy contenta con mi compra. Estos juguetes de largo alcance son muy divertidos para jugar en el patio trasero o en un parque cercano. Tienen 8 canales y una pantalla LCD clara que hace que sea fácil de usar para los niños. La tecnología VOX también es una gran característica que permite la comunicación manos libres. Han funcionado bien a lo largo de las diversas actividades al aire libre de mi hijo, y esperamos llevarlos en nuestras próximas caminatas y aventuras. En general, recomiendo estos walkie-talkies para cualquier niño de 3 a 12 años. Estos walkie-talkies son el juguete perfecto para jugar al aire libre con amigos. Son pequeños y ligeros, por lo que los niños pueden llevarlos fácilmente en sus mochilas. Además, el camuflaje los hace parecer aún más divertidos y emocionantes. La linterna integrada es una gran adición para jugar en interiores o en la oscuridad. La calidad del sonido es buena y el alcance es impresionante, lo que hace que sea fácil mantenerse en contacto con tus compañeros de juego. Recomiendo estos walkie-talkies para cualquier aventurero joven en busca de diversión al aire libre. Estoy muy contento con mi Motorola Taika Boat T62 PMR. Es una radio de banda ciudadana, PMR446, con 16 canales y 121 códigos que me permite hablar con mi familia y amigos a una distancia de hasta 8 kilómetros. Además, tiene un diseño elegante en color azul y es muy fácil de usar. Me encanta llevarlo conmigo en mis actividades al aire libre, como senderismo o acampar. Definitivamente recomiendo este equipo para aquellos que buscan una comunicación confiable y cómoda. Acabo de comprar el Motorola T42 Triple Talk About y estoy muy contento con mi compra. Los colores multicolores son muy atractivos y a los niños les encantan. Los walkie-talkies funcionan muy bien, la calidad del sonido es clara y el alcance es impresionante. Puedo comunicarme con mi familia desde una distancia de hasta 4 kilómetros además. Los 16 canales disponibles aseguran una buena conexión y una buena privacidad en la comunicación. Definitivamente recomendaría el Motorola T42 Triple Talk About, como juguete electrónico para niños y adultos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.